¡Esta es la TOS! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos amigos! ¡Estamos arrancando la TOS México! ¡Exactamente dicha Cairo! ¡No puede faltar en la TOS México nuestro jurado! ¡Juan Abrazaquira, Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡Y Juan Abrazaquira, Luis Miguel! ¡Juan Abrazaquira, Luis Miguel! ¡Italia! ¡Y me besa aquí y me besa allá! ¡Me besa por todos lados! ¡Y me besa aquí y me besa allá! ¡Me besa por todos lados! ¡Juan Abrazaquira, Luis Miguel! ¡Juan Abrazaquira, Luis Miguel! ¡Juan Abrazaquira, Luis Miguel! ¡Juan Abrazaquira, Luis Miguel! ¡Escuchar los cuatro juntos es impresionante, ya Cairo! ¡Escuchar a Luis Miguel cantándola! ¡Y me besa aquí y me besa allá! ¡Uy, uy, uy, para todos lados! ¡Y ya estamos listos para recibir a nuestra primera participante! quiere olvidarse de la olla de los tamales para convertirse en una gran actriz. Ella es Fabiola Cruz, en La Torre México. ¡Chiquitita, tan chiquita! ¿Cuántos años tienes, señorita Cruz? 21. Chiquitita, ¿te dedicas a vender tamales o los haces? Sí, riquísimos. Los vendo y los hago. ¡Qué ricura! ¿Y qué no vas a cantar? La Niña de la Mochila Azul. ¡Ay, me encanta! La Niña de la Mochila Azul, aquí, en La Torre México. ¡Ay! ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen a la escuela y me preguntan de mi casa. Y hasta ahora la sufro de repente. Cuando ahí pasa la lista ya la doy su presente. La de la Mochila Azul. La larguillita y dormilares. Me dejó gran inquietud. Y bajas calificaciones. Las recreo. Espérese, 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 espérese. A ver, a ver. ¿Tiene algo ahí en la mochila? A ver, es que... Ah, mira, trae una cuerda. ¡Ah! Aprovechando que baila como Caballito de Antonio Aguilar, ¿podrás cantar y brincar al mismo tiempo? Sí, claro. Pero quítate los zapatos porque... Te vayas a golpear. No, con la mochila. No, con la mochila. ¡Claro! Vamos, mochila. ¡Y dice! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me diste a la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo superó bastante. Cuando ahí pasa la lista ya no estuvo presente. ¡Gradela, mochila azul! ¡Nario, aquí! ¡Estás mal! ¡Milones! Ya, con eso, qué bárbaro. Logró cantar, cargar la mochila y saltar. Y no desafinó en ningún momento increíble. ¡Nos ha regalado un momento! ¡Venga aquí, por favor, nuestros jueces Juanga! Uy, a mí me encantó, Fabiola. ¡Qué técnica tan hermosa tienes, mija, para brincar la cuerda! ¡Qué soltura! ¡Qué fuerza! No, hombre, a mí me fascino. Muchas gracias. ¿A Juan le gustó? A ver, te estás burlando. Juan Gabriel, ¿te estás burlando? ¿Por qué? A ver, ven para acá, que no es tan fácil. Ven. A ver, el Noa, Noa, tú brincando al aso. A ver, si va. No, vente, vente, Juan. A ver, Juan. Y dice. Vamos al Noa, 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 Noa. ¡Qué bueno, gracias! ¡Qué bueno, gracias! ¡Qué bueno! ¡Tienes llevaste el ritmo, eh! A ver, Shakira. ¡Guau, Gabriel, me encanta tu soltura para brincar la cuerda! ¿Me recuerdas cuando yo brincaba la cuerda allá en Barranquilla, en mi pueblo? Mi amor, me encantó cómo cantaste. No, no. ¡Ay, muchas gracias! Era lo que esperábamos. Con los pies descalzos, así como Shakira. ¿Qué ves? Pero tu opinión, tu opinión de cómo cantó. Bueno, cantaste, ay. Ah, no. Ay, no la escuché. Ay, no la escuché, perdón. No, pero no la escuchó. No la escuché, mi amor. Me mareé con tu brinco. Gracias, Shakira. Yo con Shakira. Para mí que sí toma, Shakira. A mí también me hace que viene medio hiper-high. ¡Dios mío! El siguiente par City Pan de la noche, amigos. Amigos, esta noche una jueza, Coucha, quería estar con nosotros y sorprendernos. Nunca había estado en la tos. Que ya sabemos quién es la verdadera. Sí. Llega a la tos México, la imparable... ¡Gloria Trevi! 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 A la noche a veces me quiero que me desconoce, pero vale el riesgo por estos momentos, de los que luego yo ya ni me acuerdo. Y es que la noche llena sus pingones para los amantes, donde se confunden algunas lucianes, y así me persiguen desde que se llama. Pega el campo, acelero, voz y frenos con las calles De la ciudad De la ciudad ¡Guau! ¡Híjole, qué voz! ¡Qué actitud, qué energía! Gracias, chavos. Bienvenida, Gloria. Estoy. ¡Con tacones, pobrecita! Gracias. Chile, tomate y cebolla, frijoles a la olla. ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Cantando, cantando! ¡Vale, dale! La noche, anda más para allá, no queso. La noche, a ver, me quiero andarte más con lo que Pero vale, venga por esas monedas ¡Ya se va, vinganojo! ¡Vale, superglow! Estaba todo ensayado, padrísimo. ¡Qué bueno que ya estás aquí, Gloria! Solo quiero decir, aprovechar este momento. Que estoy de superglow. Es que no te descansa, descansa. Es un momento súper serio. Donde quiero decirles que cuando me avisaron que podía venir de nuevo a Sabadazo, dije ¡Claro que voy! Con los ojos cerrados. ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Se aventó con los ojos cerrados. Perdón, perdón. Yo te encuentro mi lugar. Gloria. Ámbale los ojos. Ya, Gloria. ¡Vamos a la hora de nuestro siguiente participante. Ahorita que Gloria Trevis se va para allá. ¡Qué barbaridad! ¡Recibamos aquí el escenario de Las Dos en México! a un cantante de autobuses que sueña con compartir el escenario con Luis Miguel y Omar Chaparro. ¡Pobrecito! ¡Él es Israel Becerril! No va a ser cosa que tengan los ojos cerrados también. ¿Quién nos va a hacer cantar? La Bamba, señores. La Bamba, señores. Es un nuevo tema. La Bamba, aquí, en La Taz. ¡Vámonos! Para bailar la Bamba Para bailar la Bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' ti, pa' mí Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Y tu president de la Paz Y soy capitán Yo no sé cómo cantas, pero estás guapísimo. Tu sueño era cantar con Luis Miguel. Cantaste preciosa. Espérense. No, no. Espérense, espérense. Yo quiero escucharlo en otro género, porque esta bamba la manejas perfecto, bro. Una canción de Luis Miguel, por ejemplo, no sé tú. Este, usted. Bajo de la mesa. Es que necesitaría que me ayude el maestro. No, no, no. Ay, no quiere nada. Un pedacito, un pedacito. Él desde allá. Tres, dos. ¿Me la pueden soplar? Sí, claro. No. A ver. Mi amor, mi corazón. Mi corazón. Lluvia de mayo, sol de invierno. ¿Qué me estás dando? ¿Qué tendrás? Cristin. Muchas gracias, muchas gracias. Ya se ha cumplido tu sueño. Vamos con la siguiente, Thalía, por favor. Thalía. Que cuando escuché la bamba me acordé de mar y mar, pa' su mecha pulgoso. Oye, no digas pulgoso. No, al personaje. Ay, señora Trevi. Ay, bueno, la verdad es que déjame decirte, chavo, que la verdad es que se te hizo falta un poquito de gracia y otra cosita. Ay, gracias. Ay. Esta canción me recuerda a un amigo. ¿Ah, sí? ¿También cantaba la bamba? No, pero se hizo la jarocha. Gracias. Ay, gracias. Gracias. Y, Raí, no se ríen a camerinos, por favor. Cecilia, saludos. Siempre me dejan con la boca abierta. Y directamente desde el cerro de la silla, recibamos al caballero de la comedia. No. Él es... Mike Salazar. Todo lo importante no es cantar, sino la actitud. A ver, Mike, qué honor de tenerte aquí en la tos. Muchísimas gracias, bien contento y muchísimas gracias por la oportunidad. Qué bello. Después del casting... Ya, tranquilos, tranquilos. ¿Qué nos vas a cantar? ¿Por qué la engañé del señor Espinosa Paz? Ay, no. Quisiera saberlo. ¿Por qué la engañé en la tos? A ver, dice. Alguien me puso el dedo. Recuperarla no puedo. Ya le expliqué con manzanas Durante varias semanas Dice que no le interesa Aunque la llave princesa Ya me puse de rodillas Ya me piqué las costillas Para hacerla sonreír Pero se encierra en su mundo Y aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé En ese instante comienza a llorar Y otra vez en la mano me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiero olvidarse de mí Si solo quiero olvidarse de mí En ese instante comienzo a llorar Y otra vez en la mano la vuelvo a tomar La vuelvo a tomar Si solo quiero olvidarse de mí Y otra vez en la mano es un angustia Y otra vez en la mano es un angustia Y otra vez en la mano la fui aobre y otra vez en la mano Y otra vez en la mano es un agustian ¿Por qué la engañaste? ¿Por qué engañaste a Ceci? Es una canción, Juan Gabriel. Es que tú eres un cantantote. ¿Por qué le dijiste que nada más eras comediante? Mira nada más qué bonito cantas. Mira, Mike, 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 Mike. ¿Pero verdad que sí canta hermoso? Pues sí, claro. Pero esta ocasión, Mike, a mí no me hiciste reír, ¿eh? No me hiciste reír. Me hiciste que me levantara, me pusiera de pie y aplaudirte. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! De verdad, de verdad, a mí sí me da muchísimo gusto que al Mike le haya ido bien, la neta. Porque es pura receta bonita de Monterrey. ¡Arriba al norte! Y el que no me crea, pues que mira el mapa. ¡Cámonos! Gracias, Mike. Muchísimas gracias, Mike. Felicidades, cantaste precioso. Gracias. Por favor, pase por allá. Porque vamos con nuestro siguiente participante. Recibimos a un taxista que quiere conocer a una chica... Muy guapa. Guapísima, grandota. Quiere conocerte a ti. A Cecilia Galeano en persona y quiere ofrecerle un viaje gratis. ¡Ah, bueno! ¡No lo sé! ¡Está aquí Marco Antonio Jiménez! ¡Hola, Marco! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan enamorado de Cecilia? Mira, la verdad, a mí me dicen en el barrio el Pachanguitas. ¡Órale! ¿Por qué? Porque soy Pachanguitas como usted, mamacita. ¡No lo pierdas, señor Jiménez! Oye... Aunque me sobre. Sí, te sobra, pero... Acepto el viaje gratis y dime qué me vas a cantar. Eh, voy a cantar Las mulas de Moreno de Julián Álvarez. ¡Va! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La mulas de Moreno! ¡Vámonos! 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 Gracias, Jiménez. Muchas gracias, señor Jiménez. Adelante, por favor. Igualmente. Y nuestro siguiente participante es tu dialocución, pero es un príncipe de la canción. Su sueño es ganar la tos en México. Él es Zahid Tapia. ¡Wow! ¡Qué alto! Te traje uno de tus rodadas, Cési Galeano, y los dos, por si no estuviera alto, se pone un copete todavía de medio metro. Mas el copete, qué guapo ha venido a cantar. ¿Qué nos vas a cantar? El triste, porque soy demasiado triste. Ay, ¿estás triste? Estás triste, no, estás triste. ¿Cómo alguien tan guapo puede estar triste? Así es la vida. ¿Te dejó tu pareja? Sí. ¿Vas o vienes? ¿Eres buga, mío? Vengo, voy. Ya sabes, no tiene que... Exacto. Bueno, mejor que cante a ver si así se pone un poquito más alegre, ¿no? El escenario es tuyo. Gracias. ¡Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina y migró Presajeando el final ¡Qué triste fue decirnos adiós Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy no de soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Quiero llorar Quiero llorar Quédate, déjame el tono, déjame el tono Lo hiciste muy triste Cántame, Lora, de aquí para afuera en medio El viafragma Sácalo, pero ahora sonriendo Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina y migró Presajeando el final ¡Trisas! Hoy quiero saborear mi dolor ¡Ruego! ¡Compasión y piedad! ¡Enojado! La historia de ese amor se acabó ¡Gay! Para la eternidad ¡Contento! Hoy quiero saborear mi dolor ¡Frustado! ¡Para lo hico! ¡Verdad! La historia de ese amor se sirvió Para la eternidad ¡Morado! ¿Qué? ¡Buga! ¡Shimishuri! ¡Ya, Shakiro! ¡Bravo! ¡Bravo! Pasó por todos los sentimientos Shakira ¡Sahid! Eres tan alto Tan bello Me recuerdas a Piqué No, perdón, perdón Bueno Quería decir Quería decir Que, mira Cuando uno canta Uno debe entregar el cuerpo y el alma Así como tú lo haces Lo hiciste perfecto Por ejemplo Cantaste el triste serio Y me hiciste Reír Cantaste el triste alegre Y me hizo llorar ¡Oh! ¡Ay, Luis Miguel! Es inevitable Recordar a José José Yo recuerdo cuando José José Cantaba por debajo de la mesa Pues esa no la cantaba a José José No, pero cuando daba medio chile Se la pasaba por debajo de la mesa Y hablando del mismo tema Como que tú deberías de dedicarte a mesero Para que te pudiera yo decir Arrima mesas Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Qué le pasa? A Jiménez Hola, yo me pregunto ¿Cómo estarán las rincoristas? ¿Seguirán peleando? ¿Estarán en la batalla? ¿Querán cantar? ¿Serán amigas? ¿Se van a enfrentar por un hombre? Yo no sé qué va a pasar con la rencorista Pero más adelante vamos a ver Si estarán en la tos, si cantarán o no Yo no la voy a dejar participar Si se están agarrando el chongo Así que vamos con nuestro siguiente participante Tenemos una estudiante Que lo único que quiere es salir en la tele Ella es Brenda Méndez En la tos ¡Ay, mi vida! Me encantan los colores, me encantan los vestidos así Qué folclor, qué bonitos colores tan así, tan sutiles ¿Qué nos vas a cantar? Carnaval, la vida es un carnaval ¡Ay, me gusta bailar eso! Ya estamos listos para bailar Todos en casita arriba, todos aquí a bailar En la tos, México ¡Todo aquel que piense que la vida es igual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Y hay que vivirla Todo aquel que piense que la vida es igual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Y hay que vivirla ¡Ay, no hay que llorar! Que la vida es un carnaval Se deben vivir cantando ¡Ay, no hay que llorar! Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Ay, no hay que llorar! Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Ay, no hay que llorar! Que la vida es un carnaval La vida es mejor cantando ¡Ay, no hay que llorar! ¡Ay, no hay que llorar! Tranquila, tranquila, es malaga No hay que llorar En inglés, en inglés Que la vida es un carnaval En inglés ¿Está cantando en inglés? Va en inglés, en inglés There's no need to cry What do you know? Que la vida es un carnaval Y la pena se va cayendo Pepe, déjame ese piano de fondo Déjame ese piano de fondo, Brenda Porque la tos, Cecilia, como sabemos Es un programa de ilusiones, de música, de canto Pero también es un programa Que concede sueños Como a Brenda le concedimos el sueño De salir en la tele Hoy, Brenda Hoy, Brenda Te vamos a cumplir un sueño Que tú no esperabas Que te cumpliéramos Para la gente que no lo sepa, Luis Miguel Trevi, Shakira Ella hace 18 años Que no ve a su hermana Esto es información que nos llegó Ella fue niña gemela Cuata De hecho, si a mesa Si a mesa Las dividieron al nacer Pero afortunadamente Ella se quedó con Con la tráquea nasal Que es la que puede cantar La otra canta muy feo 18 años sin verla Y hoy Sabadaso y las dos Se dieron a la tarea De traerla Aquí Porque trabaja con nosotros Sandra Sandra La hermana si a mesa Para que vean el parecido A ver, suéltate el pelo Para que vean lo Si a mesa Qué belleza Si tienen la misma edad Las cremas a ella Le funcionaron un poco mejor Sí, y la dieta también Y ella también canta La del carnaval Vámonos Tienes que saber Que no es así Que la vida es la cultura Hay que vivirla Tengan cuenta Ella es la que se quedó Con la tráquea nasal Ella canta mejor Sí, pero vamos con los jueces Sandra Váyase a trabajar Órale, ya no se payasán El problema me parece aquí Que Sandra quiere desplazar a Gaby Que Gaby es nuestra consentida Y quiere robarle su lugar Por favor, Thalía Me hiciste el día Me hiciste el día Cachito Cantas tan hermoso Con tanta alegría Que al escucharte cantar Es como ir a una fiesta Ay, de verdad Qué bonito Ay, no, no, no Ya, Jairo, no Yo no me quiero quedar atrás Y no me quiero quedar Con las ganas De hacer esto ¿Qué va a ser? ¿Qué? A ver, cuidado con el micrófono ¡Ay! ¡Qué rico! Qué belleza Y ahora entonces yo Muchísimas gracias, por favor Yo pido la presencia En el escenario De Dominga y Micaela Por fin Te dije que nos gustó mucho Lo que hicimos Sí, sí, sí Ahora Sí, sí Dominga y Micaela Ya están aquí en la tos ¿Por qué se pusieron así? Ah, es que vamos a cantar ¿Cuál? ¿Vamos a cantar? No, no, no Vamos a cantar la del Sirenita Sí, la del Sirenita Yo les mandé a hablar Pero para que barrieran Todo el tiradero Órale, órale Vamos A barrer A barrer rapidísimo Vamos, Tessy Con el siguiente participante Ay, ay, ay Ni siquiera saben barrer bien Ahora seguimos Con nuestro participante Que es un estudiante Que en sus ratos libres Es bailarín Aquí está Juan Antonio Rodríguez En la tos, México Donde no importa cómo cantes Lo importante es tu actitud Velo, esa es actitud Qué energía Y viene como peinado con Pikachu ¿Qué cosa más así de mango chupado? Seguro que se lo hiciste tú al corte Cuenten eso los jueces No nomás es la voz También es el peinado de mango chupado ¿Listo? ¿Cuál nos cantas? Doctor psiquiatra Híjole, por eso el peinado Doctor psiquiatra Aquí, en la tos Creo que ya es tiempo Tengo de ir con el psiquiatra Me dijeron en mi casa Y me trajeron casi a rastras Pues cuando llego de noche Y me quieren hacer un refloche No oigo nada, no oigo nada Y corro a la ventana Pero de quinto piso Y que salta se mata Me pongo violento Viendo a bordón de casa Estoy loco, no estoy loco Solo estoy desesperado Doctor psiquiatra No me digas montería Doctor psiquiatra Quiero vivir mi plato Amigo, Rodri, vas muy bien Pero te voy a dar una ayudadita Porque a nadie le sale como a... ¡Gloria Trevi, échale la mano! ¡Es serio! ¿Ok? ¡Tres, dos! ¡Fierce, chaval! Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Me dijeron en mi casa Y me trajeron casi a rastras Pues cuando llego de noche Y me quieren hacer un reproche No oigo nada y corro a la ventana Pero de quito piso el que salta se mata Me pongo violento viendo adornos de casa No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra, no me paga de la cuenta Doctor psiquiatra, ya no me vine, ya no me vine No, 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 no estoy loca ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Dios mío, qué actitud, qué energía, me encanta ¡Vela! ¡Vela! Cuidado Ya pasó, Gloria, tranquila ¡Wow! Talía, por favor Esta es la mejor prueba de que la música se contagia ¿Verdad que sí? ¿Verdad que cantan bien? No, digo que la música se contagia porque yo pensaba Que la que tenía que ir con el psiquiatra era la Trevi Pero no, tienen que ir los dos No, 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 a mí me encantaron Es más, yo iba a ir a cantar con ustedes dos La canción que dice Yo soy loca con mi tira Loca, loca, loca ¡Qué rico! Hoy Shakira viene topada Hoy Shakira viene tomada Talía viene tomada Las rencoristas vienen tomadas Que se siguen peleando en el camerino Me están diciendo que se están agarrando del chongo Yo no sé qué va a pasar en esta batalla que tienen que enfrentarse Solo lo va a poder ver aquí ¿Cantarán? ¿No cantarán? Aquí en La Toz México Yo no sé qué va a pasar No lo sabemos Séptimo participante en La Toz Tenemos a un estudiante que tiene dos grandes sueños Conocer a Moderato y a Lidia Brito Aquí está en La Toz México Él es Guillermo Flores Ay, che, qué ojos, por Dios Me impresionó ¿Son pupiletes? No No, son naturales ¿Cuántos años tienes? 15 15 Ay, es un cachorrito ¿Qué nos vas a cantar? La suegra de la banda Machos ¡Órale! Eso quiero ¿Ya tienes suegra tú? No Ay, bueno, ya está aquí ¿Quiere preguntarle algo a Chajairo? ¿Si tiene novio? No, tiene 15 años Va a cantar La Suegra Aquí, en La Toz Y esta Para todas Las suegras Señores Tengo un problema Que no puedo Lo amo Es que empezó mal Pepe Zabala Siempre te sales de tono El IVA perfecto No me contradigas Tú estás chiquito Tú tienes que entrar Así como cuchillo en mantequilla ¡Bajo, cachorrito! Venlo, venlo Señores Tengo un problema Que no puedo Resolver Mis suegras Ahorita empezaste mejor que Esta va para la suegra Ese es Rompes el hielo Eso está hermoso, cachorro Y no lo dijiste Perfecto Y esta Para todas Las suegras Señores Tengo un problema Que no puedo Resolver Mis suegras Se me han perdido Y le lloro a mi mujer Avise a la policía También a los periodistas Que la busquen donde puedan Algo le puede pasar Y esto Contestaron Si le vamos a ayudar No nos tiene que dar Que teña tiene su suegra Vamos a encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? Pues ni más ni menos Pues ni más ni menos Y la boquita de un hipopótamo Pues ni más ni menos ¿Han visto cómo mira una loca? Pues ni más ni menos Sabe mecánica Sabe herrería Levanta pesas Levanta el voz Es comunista Es espiritista Es mediano Que le gusta el rock ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bemo! Increíble ¿Qué timing? ¿Qué colocación? ¿Qué ritmo? Lo quiero Lo quiero para mí Me encantó Yo también Pero ya está apartado Vamos con los huestes Me encantó tu baile Me encantó todo La verdad es que Ahorita que te estaba yo escuchando La neta La neta Me acordé Que a la suegra También se le dice Que es la madre política Oiga Pero si la política es un asco Ay pues por eso Oye Jairo No Luis Miguel Yo soy muy triste Porque se murió la suegra De mi compadre Pero ¿Por qué estás triste Luis? Si es que todos Tienen suerte Menos yo ¿Cómo dice? Muchísimas gracias Por favor Cachorrito mío Te amo Gracias Espera Espera Luis Miguel Me encanta cuando dices ¿Cómo dice? Lo puedes volver a hacer Me encanta ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me encanta Ya, ya ha caído Última, última Última ¿Cómo dice? Ay, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué pasó? Seguimos cantando Vengando Divirtiéndonos aquí en La TOS Porque nos visita Un edecán Que quiere ser cantante Y busca en La TOS México Su plataforma Forma de despegue Ella es Suke Sánchez Hola, mi reina Puros chiquitos Nos ha tocado hoy ¿Cuántos años tienes tú? 19 ¿Estás bien altonta y grandota? Y bien alimentada Por eso no es de carne ¿Es de carne? Claro ¿Y qué nos vas a cantar? Capullo Sorullo ¿Estás lista? Sí Goza de esto Y lo importante es la actitud Recuérdalo Aquí, en La TOS Sukei Sukei Y decidió Y decidió Conversar a su mujer Así lo hizo Y ahora ustedes van a ver Oye Capullo A todos los quiero Igual Oye Capullo Oye Capullo A todos los quiero Igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero haremos del negrito Sin perder la calma Dime Capullo El hijo mío El negrito Dime Capullo El hijo mío El negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye ¡Qué bárbara! Qué sentimiento De veras Amigos jueces Te quedamos sin palabras Igual que yo Juanca Pues a mí me encantó su gemio Cantas divino Mijita Estás hermosa Pero Pues yo te voy a decir una cosa Nada más te falta Un poquito de cuadratura De afinación De entonación De que vistas un poquito más Aquí abajo Pero todo lo demás está bien Gracias Juanca O sea Lo bueno fue que te encantó O sea Si no te hubiera gustado Chavo Que anda contigo La neta Uy pero pues si Tú no cantas mal Las rancheras Mijita O sea que estás insinuando Que yo no sé cantar No, no, no Tranquilo por favor Por favor Te agradezco Te pido una disculpa Por nuestro jurado Ok Señores y señoras Ha llegado El momento De las batallas Cecilia Galeano Ellos son triunfadores De la tos Han recibido el aplauso Del público Y hoy vienen a enfrentarse Daniel Di Solou Y Cassandra Arely Y seguramente lo recuerdan En su casita Ya están aquí ¿Qué van a cantar? Todo me sale mal La vecinita La primera Aquí en la tos Batalla Vámonos Venga Es que todo lo que hago Que todo lo que hago Está mal Yo no sé por qué Mi hija me dice Que todo lo que hago Que todo lo que hago Que todo lo que hago Yo no sé por qué No me dicen que todo lo que 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 está mal Yo no sé por qué Yo le he hecho movida Me despedir Me despedir Me despedir ¡Gazando! Yo me vine otra vez ¡Come! Para mi calle a la esquina ¡Gracias! ¿De quién? Yo me estoy hablando ¿De quién? De esta carne y vestidita que bonita que bonita ¡Está mi vestidita que bonita que bonita! ¡Está mi vestidita! ¡Adiós! Si digo que es blanco Resulta que es negro Si quiero hacer verlo ¿Por qué? Estás tirado el respeto Y Si piensas que me amas Estás en un error La banda me dice que todo lo que hago Que todo lo que hago está mal Yo no sé por qué ¡La vecinita! ¡Qué bonita que bonita que bonita! ¡Qué bonita que bonita! ¡Está mi vestidita! ¡Qué bonita que bonita! ¡Qué bonita que bonita! ¡Qué bonita que bonita! ¡Está mi vestidita! ¡Qué bonita que bonita! ¡Está mi vestidita! Pero con sentimiento. ¿La de la vecinita o la de todo está mal? Si me echo un soplado, me sale con premio. Si quiero hacer del dos... No sé si no va la letra. No, no, está bien eso, no. ¿Qué pasó? No era la letra. A ver, vecinita, balada. Balada pop, Ana Bárbara Style. Qué bonita, qué bonita está mi vecinita. Qué bonita, qué bonita está mi vecinita. A ver, por ti volaré de Andea Bocelli. Por ti volaré. Por ti volaré. Espera que llegaré. Qué bonita, qué bonita. Está mi vecinita, qué bonita, qué bonita. Está mi vecinita. Paren esto, por favor. Ya, ya, ya. Vamos, por favor, con el jurado. La opinión de esta primera batalla. Bueno, el resultado de ellos de esta batalla fue... Bueno, voy a decirle al ganador. Espérese, espérese, espérese. Espérese. Vamos a hacerla más emocional, ¿les parece? ¿Quién vota? Vuelto con el público para que les ayude. Está bien. Por favor, chiflido y grito. El aplauso para Kassandra. Chiflido y grito para Daniel. Ay, yo siento que está bien pasado. Está difícil, Chacayro. Está difícil y se los dejo ahora sí, muchachos. Ok. El ganador de esta batalla es... Es... No, se les manchó. No, no, no. Es broma, es broma. Tranquilo. No, lo que pasa es que... Ay, la neta, la neta estaba siendo la más emoción. Si quieren saber quién ganó, va a ser hasta el final de la tos. Va a ser hasta el final de la tos. Y también si usted quiere saber si las rencolistas ya están preparadas, han calentado fuerte para ganar la batalla estelar, aquí en la tos. ¿Quién será la que ganará? ¿Será Sofía? ¿Será Dayana? ¿Cantarán? ¿Se habrán arreglado? ¿Se habrán peleado? ¿Pepe Zavala en todos los problemas que nos metes? Ay, pero te amo, Pepe Zavala. La siguiente batalla será entre dos. Dos de nuestros jueces. ¿Cómo? Sí, esta es una sorpresa para ellos. Ni modo, muchachos. Hay que desquitar el rating. Y la batalla entre los dos jueces. Ahora nos tiene que hacer la emoción en nosotros. Yo le hijo a uno y tú al otro. Ok. Van a batallar. ¡Luis Miguel! ¡Venga, Luis Miguel, en el escenario! ¡Contra! Y yo voy a elegir a... ¿Quién será? ¿Quién querrá en casita? ¿Será la que usted está pensando, señora? ¡Sí, ella! ¡Tanía! A ver. Y el reto. Lo voy a poner más fácil para ti. La canción que he elegido es una canción de Luis Miguel, pero que compuso José Alfredo y que tú también te la debes saber. La canción es... La media vuelta, batalla de jueces. ¿Cómo dicen? Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera, te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Si yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te beses en otros labios, para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero, Luis, que te vayas. ¡Qué momento! ¡Qué hermosa canción interpretada por dos grandes de nuestro jueces Thalía y Luis Miguel. Muchas gracias. ¡Qué noche! Luis Miguel, traes baba aquí, traes baba. Vamos a pedirle, por favor, a nuestro jurado. Ay, de verdad, qué noche, muchachos. Tienen que dejar el ego a un lado y opinar sobre sus compañeros. A ver. Mira, si serán envidiosos que ni un... ¡Qué bonito lo hicieron! Yo creo que son una dupla espectacular, la verdad es que me hicieron sentir que se me removía todo desde el fondo de mi corazón. Yo en el próximo disco lo voy a grabar, pero va a ser con duetos de estas personalidades, no puede faltar. ¡Me parece increíble! ¡Me encantaron! Siempre me gusta. Que son compañeros, que se quieren, dicen ellos, ellos dicen que se quieren como la rencorista también dice que se quieren, y después se terminan peleando, pero al final la batalla esperada por todos. Ellas se odian, se aman, nadie lo sabe, pero sí sabemos que son... ¡Las rencoristas! Porque quieren seguir corriendo antes. Bien, le ganó en el carril número 8. Ay, ay, ay. ¿Están listas para la batalla? Sí. Su canción es Amiga Mía, ay Dios, en la tos. ¡México! Amiga Mía, ay Dios, en la tos. Oye, por favor, no digas nada, perdóname. Anoche entre sus brazos me sentí realmente una mujer Sé que tú creerás que es solo un juego entre los dos Te juro que esta vez me enamoré como nunca me enamoré Amiga mía, sé que estoy quitándote la luz de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga mía, sé que estoy quitándote la luz de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, lobo tanto y sé que a mí también Amiga mía, sé que estoy quitándote y es lenta tu agonía Amiga mía, a mí me quieres más Eso no es cierto, cállate ofrecida Te voy a partir la cara Vente a tu casa con tu marido Vente a estudiar Pero van a bajarnos de azorra Vente a recibir clases de canto Vente a la pupa Sáquate el placer Lárgate reino Vente a tu casa Vente a tu casa Vente con tus hijas Eres una prosti Y tú no te gustas Ya se ha terminado la canción Esperen por favor Wow, 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 wow ¿Qué pasó? Eso no era parte de la letra Oigan, creo que aquí la ficción ya superó a la realidad Vimos fotos de Pepe Zavala No queríamos remover esto Para la gente que no lo sepa Pepe Zavala está casado con Sofía Pero Dayana anduvo con él O anda No sabemos Pero ahí demostraron Por qué son las rencoristas De veras Increíble lo que cantaron Muchachos, ¿qué tienen que decir? Vente, vente Sofi por acá Ay, ay, ay Vamos llamando a todo nuestro participante Mientras que los jueces nos dan su opinión Por favor Ya, dejen de pelear Ya, ya, por favor Piensen Ay, Ceci, está muy tenso esto Tomen su tiempo Es muy difícil Es el momento de decisión De quien se llevará el aplauso del público ¡Sali! ¡Sali! ¡Felicidades, Sali! Ven a recibir el aplauso del público Levántalo con energía En alto Para que todo el mundo sepa ¡Arriba! 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 Con mucho orgullo El aplauso del público ¡Ay, ay, ay! Invitamos a los participantes, por favor A pasar por aquí Pase por aquí Porque Latos Es una fiesta Invito a mi jurado A que venga al escenario Porque nos vamos cantando Bailando Disfrutando Una canción que me encanta Con todos nuestros jueces ¿Será que no me amas? ¡A cantar! ¡Centos! ¡Tú trajes amados! ¡No vas a probar! ¡Que tú ya no me besas! ¡Alto o a ti! ¡Ya no quiero plata! ¡No me dejas llamarte! ¡Algo entre nosotros no podés! ¡Ay, ay, ay! ¡No me dejas llamarte! 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 Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué vamos a hacer La noche, la profesa de la playa, la profesa de la lluvia, será que no me amas La noche, la profesa de la playa, la profesa de la lluvia, será que no me amas ¡Ya no sé!